Hola gente de YouTube, espero que estén muy bien, aquí les traigo un nuevo gameplay de Skywars y pues estamos en Canela Plus y pues vamos a ver como nos va Ok Vamos a jugar Corre Vamos Y pues espero que estén muy bien Ojalá que se la hayan pasado muy bien este miércoles Y pues No había subido video Porque he ido al dentista Por lo cual tengo que levantarme temprano Y todo eso Y no he tenido ganas de grabar O tiempo mejor dicho Eh... Pero ya, ya casi pronto Ya todavía falta ir otra vez mañana Y... no más Si, falta esa ida Y... Más de que otra Pero... Es algo rápido Ay Vamos Y ya no les había traído gameplay de Escapa de la Bestia Ay... Ok Gana Ay, ay Estamos en Canela Canela Plus Comienzo Vamos a jugar Vamos a jugar unas 5 rondas No sé Vamos a ver como Como fluye Esto Otra vez esta No manches Vamos pues Vamos a ver si podemos llegar al final Vamos a ver A ver Y... Eh... Pues He descargado un juego Que se llama Hunternet Algo así Y pues Más o menos como Minecraft Pero... Daisy Más o menos Combinado Y está muy bueno Les iba a traer unas partidas Pero... También eso De tiempo No... No he podido Pero ya Voy a grabar hoy Y pues Se los voy a dejar Subido A ver si lo dejan mañana Este lo van a mirar Más al rato Eh... Y pues Nada A ver Vamos a ver También tengo pendiente La serie de Perfil La de Las bolitas Había grabado un capítulo Nomás había grabado Un mundo Y pues Me salió mal El mundo El... El video Pero No pasa nada No pasa nada Vamos Ok Ok Regresa el comienzo Ok Vamos a regresar el comienzo Vámonos Ahí wey Vamos 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 Ok Vamos a jugar En... En esta Ah no Vamos En esta Y... Vamos a ver Ay no Seas panchero Otra vez Es neta También Lo de La serie Con Fromus Pero no se Cuando vamos a Grabar Pero No se No se La otra Ya estaba hablando Con el Y pues Nomás Quedo en eso Vamos Ahorita Les voy a Grabar Unos Gameplays Para mañana De Skywars En... Corre 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 A ver Si Encuentro Un juego Indie Ay no Seas Panchero Fuck Vamos a Jugar Eh Últimas Dos Y Vamos a Despear El Vídeo Vídeo Ok A ver Espera Vamos a Jugar Esta A ver Ojalá Que no Me toque La Mínima Porque Ya me Aburrí MS Krill Hola Soy Gamer Jaja Era bobo Esta 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 buena Esta buena Esta buena Vamos a Ver Esta buena Me gusta Este Skin Corre Corre Vámonos 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 Ay Güey Si no Si se escucha Bajito Lo Trataré De subir En la Edición Del Vídeo Vamos Ay Ay Vámonos Ay No Seas Panchero Quítate Ok Ay No Seas Panchero Vamos Vamos a Jugar Una Más Y Pues Para Terminar El Video Aquí Ay Güey Vámonos A Encomienzo Esta Uno Ahora Ahora voy La Misma A ver Tratar De ¿Cómo Se llama? De Mejorar En este Vamos a ver Vámonos Vamos 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 Ah No Llegó Maldito Aquí Ok Aquí Esto es Rápido También He estado Muy desvelado Por Por las Idas Al Dentista Me He Dormido A La Ellos Ya Son Tramposos Me He Dormido A La Una Y Me Levanto A Cinco De Mañana Que Nomás Dormo Cuatro Horas Y Pues Estoy Muy Cansado También Para Para Grabar En Los Vídeos Que Son Diarios Pero Ya Muy Pronto Vamos Volver Y Bueno Gente Aquí Vamos A dejar El Gameplay De Hoy Y Pues Espero Que Les A Gustado En La Escripción Les Dejare El Can El Can La IP Del Servidor Canela Plus Y Pues Soy El Gamer HD Y Nos VAMOS A El Gamer Gameplay Bye Bye